Compatriotas, atentos a las palpitaciones de la vida nacional y a la obligación contraída solemnemente de mantener el orden legal y la armonía de la familia venezolana, os dirijo la palabra para hablaros de un asunto que suscita opiniones divergentes y contradictorias. Veo que mi palabra respaldada por la sinceridad y la rectitud de mis intenciones. La necesidad de estudiar e iniciar una reforma agraria que significara justicia y prosperidad económica para todas las clases sociales vinculadas a la agricultura ha sido comprendida y deseada por la nación entera. El gobierno está ansioso de encontrar los medios adecuados para que la tierra aumente su productividad y para que con él ya se establezcan relaciones más justas entre los factores de la producción en el campo y para que el nivel de vida del campesino venezolano sea índice ufano del progreso de la patria sin que sea necesario para ello dañar ningún interés legítimo. Como millares de venezolanos he podido consignar mi voto libremente para escoger por primera vez en la historia republicana de Venezuela a un presidente que sea el producto de la libre voluntad de las mayorías nacionales. Estoy seguro de que los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Gabinete Ejecutivo comparten esta emoción mía porque hemos conducido la revolución de octubre hacia su desembocadura lógica y democrática la plena restitución al pueblo de su soberanía que antes se le había usurpado. No se haga nadie a sí mismo el agravio de malgastar la obra de la fe que es el más hermoso de los movimientos del corazón humano en las mezquindades de las malicias para desconfiar de la sinceridad de las palabras que acaba de oír. Rafael Caldera y Gustavo Machado cada cual en sus respectivas ideologías sin confusiones posibles con las mías fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. Nada de este gentilicio puede hacerme ajeno en esta hora generosa de la confianza de mi pueblo pues Taimí que es al mismo tiempo la del comienzo de la imperiosa obligación sin contemplaciones de parcialidad. El 24 de noviembre en México comenzó una forma de paréntesis de recuperación del pueblo en nombre de Venezuela durante el cual las instituciones recobrarán su actitud para ser utilizadas en medio de realizaciones de los ciudades de libertad soberanía y democracia que inscritos en cápita de las banderas se han extrañado durante la vida de la república. A pesar de que alienta el gobierno es observar cómo los tan pocos días la serenidad es tan cabal cómo se desenvuelven todas las actividades con normalidad que sería sorprendente no conociéramos la gran capacidad venezolana para las operaciones y el dominio de las instituciones. Os prometo solemnemente a nombre del gobierno de la república que vuestra voluntad será respetada. El Estado brinda igual apoyo a las fuerzas activas y creadoras sean las que invierten capitales o las que trabajan al servicio de empresas sin que la función del poder haya tendido a favorecer a unos con perjuicio de otros pues lo ha guiado la suprema razón de velar activamente por el desarrollo y la prosperidad de la nación. Este propósito continuará siendo norma inquebranzable consecuente con tal determinación el gobierno está siempre atento a mantener e incrementar fuentes de trabajo prueba de ello es el ritmo ininterrumpido de las obras que la administración pública ha ejecutado en orden al cumplimiento de los objetivos del ideal nacional. Nuevas realidades y nuevas perspectivas han creado y están creando ambiente propicio para la acción útil. Los centros urbanos y los campos ofrecen numerosas oportunidades se fomentan industrias y la agricultura y la ganadería del estancamiento del estado ruinoso en que se encontraban están volviendo a adquirir la importancia que les corresponde dentro de la economía del país. ...de los destinos políticos del país al renunciar el general Marcos Pérez Jiménez se dirige a la nación con el objeto de hacerle presente que la Junta Militar que en este momento ha asumido el control del país lo ha hecho en virtud de convicciones políticas firmes y definitivas con el objeto de devolver al país la trisonomía tradicional de paz seguridad, armonía y convivencia entre todos los venezolanos. La radio y la televisión como la prensa son instrumentos que dentro de un régimen democrático como el de Venezuela actúan con absoluta libertad de información y destrucción. En un sentido en lo mental de responsabilidad hacia la sociedad a la cual sirven debe llevarlo a la convicción de que sus informaciones no deben ser alarmistas. Se recuerda el diatráfico en el escándalo que se produjo en los Estados Unidos envió aquí un gran actor Orson Welles transmitió desde la radio una simple incursión de los marxianos a los Estados Unidos. He venido ante este soberano Congreso a jurar como acabo de hacerlo en ejercicio de la primera magistratura de la nación cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento poco tendría realmente que añadir porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes fue en sí mismo un ambicioso programa de gobierno sobre todo cuanto aquella recoge y consagra como lo hace la nuestra las aspiraciones fundamentales del pueblo todo. La libre voluntad de los venezolanos me eligió para desempeñar el exigente cargo de presidente de la República. Aquí mismo eligió a este augusto cuerpo para cumplir la responsable tarea de sancionar la legislación nacional y de ejercer el control supremo de la administración pública. Tócame agradecer a los organizadores de este importante congreso su amable invitación para asistir a esta sesión solemne de apertura y al mismo tiempo traer el saludo sincero y cordial del gobierno y del pueblo de Venezuela a los distinguidos escritores que desde patrias hermanas en la gran patria latinoamericana dan brillo a nuestros pueblos y marcan luz en sus caminos. Los países de América Latina adoptan medios diferentes en la solución de los grandes problemas y en la orientación de sus políticas económicas no siempre orientadas hacia la integración porque es muy largo el trecho por recorrer para alcanzar la comprensión de tan complejos procesos revolucionarios que choca con viejos conceptos y tradiciones y sobre todo con la interpretación de los objetivos nacionalistas circunscritos a las fronteras patias o apegados a la vieja mentalidad de competencia y predominios unilaterales sin percatarse del mundo que se está creando ante nuestros ojos que tiene ya su expresión normativa en la declaración de los derechos y deberes económicos de los estados y su manifestación combatiente en la presencia del tercer mundo como un poder de decisión hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases media y de los innumerables núcleos marginales del país recibo una Venezuela hipotecada pero dígale que yo no soy ni ladrón ni asesino y que un día podríamos hablar Marcel Granier y yo de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme ¿cuáles motivaciones? la de que mi gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero esa es la razón por la cual Marcel Granier ha puesto su periódico oígase bien Marcel Granier y no el resto de la familia ha puesto su periódico y su emisora al servicio de la calumnia a Jaime Lucic ¿y por qué? porque Marcel es un cobarde dígaselo que te lo mando al servicio y así lo también me oye me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia de mi país y de los más difíciles en mi carrera de hombre público debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podría mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico este mandato inesperado no lo he buscado ni deseado y me corresponde asumirlo en ejercicio de facultades constitucionales en mi carácter de presidente del senado y presidente del congreso de la república la constitución no permite un vacío que sería peligroso en las actuales circunstancias y yo deseo afirmar en este solemne momento que actuaré con la firmeza que la situación demanda y con la comprensión y flexibilidad necesarias para un armonioso y fructífero entendimiento nacional mis primeras palabras fuera del protocolo a mis compañeros del parlamento a todos que ayer en debate histórico inolvidable me otorgaron la máxima responsabilidad nacional solo puedo responder al encargo de mis compañeros del parlamento con la promesa de tratar en toda hora de ser digno de una confianza otorgada podré errar podré fracasar en el empeño podré ser inferior a la misión que me habéis encomendado en hora tan conflictiva para Venezuela pero podéis estar seguros de que éticamente jamás defraudaré vuestra confianza y aun cuando encuentro un defecto de redacción porque los considerandos se refieren a hechos ocurridos y no a la situación actual y a los peligros que con la suspensión de garantía se tratan de enfrentar se supone que es precisamente porque la situación del país es delicada porque el sistema democrático la normalidad y el orden público están corriendo peligros después de haberse terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población en general el uso y ejercicio de las garantías constitucionales una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba le dije que si pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo tan emocionante primera vez que vengo físicamente porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos en sueños a Cuba en sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario a un proyecto transformador Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la República de Venezuela juro ante Dios todopoderoso ante la patria y ante todos los venezolanos restablecer la efectiva vigencia de la constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas así como el respeto a la vida la justicia la igualdad la solidaridad y la responsabilidad social hoy Venezuela está de de gala pues para recibir al presidente de Irán Ibrahim Raisil que nos visita como parte de una gira que lo va a llevar a a Nicaragua a Cuba y fíjense cómo se mueve la o cómo es la dinámica política ¿no? nuestro compañero presidente estuvo en Nicolás Maduro estuvo en Brasil de ahí se fue a Turquía después se fue a Arabia Saudita y ahora está el presidente de Irán en Venezuela la semana pasada decíamos cuánto petróleo hay entre Arabia Saudita y Venezuela hoy volveremos a repetir la pregunta pero le agregamos Irán cuánto petróleo hay entre Irán Arabia Saudita Venezuela cuánto del petróleo del mundo las tres principales reservas de petróleo del mundo y nos informan en este momento que ahora mismo el departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio bueno nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola a partir qué hora es son las siete y quince minutos tiene setenta y dos horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia tiene setenta y dos horas el embajador para abandonar territorio venezolano y de inmediato señor canciller Maduro de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá que se venga de una vez nuestro embajador el gran compañero Bernardo Álvarez que regrese a la patria cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos mandaremos un embajador un gobierno que respete a los pueblos de América Latina a la América de Simón Bolívar carajo váyanse al carajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno aquí hay un pueblo digno yanquis de mierda váyanse al carajo cien veces aquí estamos los hijos de Bolívar los hijos de Huaycaipuro los hijos de Tupac Amaru y estamos resueltos a ser libres quiero saludar de manera especial a las 61 delegaciones oficiales que han venido del mundo entero agradecer las muestras de apoyo de la organización de Naciones Unidas de la organización de Estados Americanos de la UNASUR de la CELAC del ALBA de Petrocaribe del movimiento de países no alineados y sus 121 miembros que los vamos a tener histórica del año 2015 tendremos todos los jefes de Estado y gobierno de estos 121 países y quiero agradecer el esfuerzo que se que hicieron dada las circunstancias especiales que estamos viviendo nosotros lo dijimos por sugerencia propuesta del presidente de la Asamblea Nacional hace dos semanas si ganamos las elecciones nos han propuesto juramentarnos el día de la patria 19 de abril e iremos el 19 de abril con el pueblo a jurar frente a la constitución y frente a todo un pueblo aquí estamos pues muchos presidentes entre ellos recuerdo que nos ha llamado en varias oportunidades el presidente Correa que hoy se reunió con el Papa Francisco Papa Suramericano primer Papa Suramericano de la historia le enviamos un saludo especial Nicolás me llamo Henry ayúdame por favor Nicolás 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 hoy 23 de enero 2019 en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional invocando los artículos de la constitución bolivariana de la República de Venezuela toda nuestra actación basada en nuestra constitución ante Dios todopoderoso Venezuela el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres si así lo hiciera que Dios y la patria lo premien sino que os fundere